Ahí es Me avisa, oíste? Nítido Si, configurar el control Bueno señores, top7game, top7game.com Estamos aquí otra vez con Ariel MK, señor Otro laboratorio Y a la gente le gustó el laboratorio de smoking No cotorra, de verdadero smoke Ahora mismo con un laboratorio de Leatherfake Que él lo está apoyando un ching a Leatherfake El killer Y vamos a ver que lo va a quedar con este muñeco Es el que me, ese Espera que él se calle, verdad? Es el que me convence de verdad De los Leatherfake Y es el que el asesino luego está Está heavy Es loco que hay que decirle ¿Sabes esto que hace? Es loco compay Mierda Y esa vaina Te voy a enseñar un par de vainitas Que ha sacado, loco Totísimo Porque no me gustan los otros Porque no quedan safe Tú tiras la vaina y si no la pegas Te castigan feo Este no Este no es el imploqueable Chequea por ejemplo La pata, mira la distancia de la pata Y entra rápido viste, pero entra alto Exacto Eso Eso es muy rápido ese overhead Tiene buena distancia Hay una distancia perfecta que es Muy difícil que te la castigue Newton Este overhead Si claro Ajá, hay una distancia que Es muy difícil de castigarlo Como quiera se castiga No importa la distancia, pero Hay una distancia muy perfecta Overhead, mano Entonces Pude ver que La lista de los frames Triángulo, triángulo Mira Que tengo ventaja de bloqueo Dos frames Dos frames Exacto Yo por eso tú ves los tigres Que están haciendo esto Por abajo Y entran de una vez Ajá Ahí el mete muy rápido Te puede hacer par de Engajitos Par de venitas heavy Y... Me gustó Chequea esta cuestión Que fue lo que más me encantó de él Que las otras variaciones no lo hace Que por ejemplo Eh... Vamos, golísimo estoy Tu... Movimiento de este suciro Hay unos cuantos personajes que Catigan esa pata A retirar no se la puedo tirar Pero jugando es muy difícil Que me catiguen eso Porque nadie lo ve un golpe muy rápido Pero... Se catiga No deja de ser buena Muy difícil Nada más retirar la catiga Ajá Esa... Eso... Se catiga feo Esa es la... 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 La bajadora Como quien dice Eh... Mira esto Mira esto Tu sabes que hay 3 bolmas de... De tirar a la sierra Es el imbloqueable Es el imbloqueable Bien Eso no va a tener como mucha utilidad Porque no tiene armor Mira que es rápido el armor En brillo Pero... Es muy rápido Pero... Al no tener armor Como quiera Va a ser un lío A parar a la gente O sea no... Como que no es tan necesario Que esta la barra ahí Aparte de que no le... No le va a quitar mucho No quita nada Ajá Eh... Me gusto de esto Que esa sierra Es safe ¿Entiendes? Eso es lo que el tiene Que me llama la atención Que las otras no Por ejemplo Ajá Si no se pega No me catigan Entonces eso es lo bueno Que yo caigo Y si no lo pego No... Nadie me hace nada Exacto Voy a terminar todos los combos con eso Ya... El que me falló Entonces yo lo castigo Tú ves... El castiga Eso si tiene el que castiga muy feo Tú ves... Y ahí... Te puede hacer... Es bueno... Él... Es un personaje que tú no puedes ir como con los combos porque queda negativo si tú fallas... Tú ves... Ahí... Él está negativo... Esto negativo... Esa pata no... Esa pata es 6... Esto negativo... Pero tú tienes que jugar como un juego... Más pacífico... Como acechándome al otro... Entonces... Esto si me gustó... Que ahí... Ahí yo quedo safe con ese combo... El único que me lo castiga ese combo es reptil del juego... El castiga todo... Y ese... Exacto... Esa es una variante por arriba... Ese no se castiga... Pero la de abajo si se castiga... A ver... Esta da low... Ahí... Entonces yo... Yo puedo hacer esto... Déjame ver... Más o menos... Para engañarte... Te puedo hacer... Eso es ahí... Overhead... Tú sabes... Yo puedo tirar eso... Overhead... Pasa que yo lo tengo que... Que despierta... Tú ves... Exacto... Ahí... Hasta el que sabe va a coger ese traquecito... Porque ahí yo voy overhead... Voy overhead... Eh... Puedo hacer eso... A ver... Oh... Esa es real bulla... Eh... Para engañar al otro puedo hacer esto... Si no responde de una vez... Le doy... Y si no le doy... Y si no le doy... Quedo safe... Pero... Después de esa patada... Si yo intento sacar así de raíz... Me meten un brillo... O un puñito para atrás... Se trata de tripear al otro... Si me están tirando un brillo... Yo la tiro y me cubro... Entonces este castigo es feo... Tu ves... Un garanter como para esperar... Que al otro te haga errores... No como algunos... Que son muy roast down... Tú le callas al otro... Y no te frisas... Pero él no es ese personaje... Él es como para jugar... Medio... Medio acechado... Si pero hay que atacar... Si pero ellos... Si tu te fijas... De la forma que ellos me atacan... Es así... Porque queda positivo... O con patada... Y van de repente... Con los combos y la vaina... Tu ves... No es un personaje de que... Exacto... No es un personaje de que paso sobre... Y así... Según yo... Tu sabes... Así que lo voy a usar... Un personaje de hace... Exacto... Un personaje... Aquí se vuelve un poco roast down... Porque... Al que da 6 con esto... Si yo fallo... ¿Tú entiendes? Yo puedo... Exacto... Yo puedo tirar los combos... Esto es lo bueno... Que el segundo golpe... Overhead... Es de ese combo... Ve... Overhead... Que ahí yo te puedo engañar... No... Es la otra cosa que tiene... Que casi con todos los golpes... Tiene armor... Con ese... Este es para los zonificadores... Mira la distancia que llega... Y tiene armor... Y tiene armor... Si... Te metes... Casi full... Full screen... Exacto... Eso está... Casi... Eso está muy bien ahí... Si tú fallas... Si tú fallas... Te castigan feo... Pero si tú estás atento... Por ejemplo... En la pelea de los robots... Que exacto... Cada vez que los robots... Te tiran una bomba... Si tú lo has hecho... Le da obligado con eso... Si tú lo tienes brechado... Tú sabes... Ya tiene su dificultad... Mira normal que rápido sale... Ajá... Y el O... Entonces ya... Cuando tú te has bajado... Para no coger eso... Ya te puedes sorprender con esto... Tú me entiendes... Es un poco sistemático también... Pero... Es un riesgo tirar... Todos los movimientos... Del que son así... Porque se castigan... Tiene que ser... Que tú tengas mucha sangre... O tú tengas tu breaker... Para arriesgarte con el Heavy... Porque no... Ese personaje... Que tú tiras la vaina... Y queda 6... Como hay mucho ahí... Retail... Queda muy 6... El mismo Johnny Kane... Que te tira la pata en brillo... Y no se castiga... En bloqueo... Tiene que bajarte... Que no te de... Para poder castigar... Este no... Este... Esto es... Es bueno... Es un armor también... Sí... Es un armor también... Y tú puedes hacer... Déjame ver... Sí... Tú puedes seguir combo... Sí... Sí... Ahí tú le haces par de vainitas... Sí... Ahí gaste la otra barra... Sí... El... Hay que... Hay que... Hay que tapar el... Sí... Exacto... No hay... Dentro de los combos... Ehhh... Es el mejor para castigar... A un... Vamos a poner a un Kotal Kahn... Que los golpes quedan... Lejos siempre... Un muñeco de Sardin... Jajaja... 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 Si... Que tú sabes que hay... Ya no... No de uno por qué... Lo que era... El personaje loco... Tiene... 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 Tiene buen upper... Tiene un upper excelente mano... Jajaja... Si... Tiene un upper... Un upper bueno... Si... Muy bueno... Si tú estás atento... En verdad... No hay forma... Ni por atrás tampoco... Tú ves... Es muy bueno... Tu puedes... Hacer... Déjame primero enseñarte... Lo que te estaba diciendo... Del... Del castigo... Esa... Entonces ahora... Reproducimos y... Tú ves... El brillo... Cativa rápido... Si tú sabes... Catiga bien... Donde... Donde están los hoyos... Ahí te puedo engañar... Con el... El... Inbloqueable... Cuando te reseteo... Ahí no se pegó... Pero eso es para que... Más o menos... Tengan una idea... De lo que ustedes... Con lo que pueden castigar... Creo que con eso también... Con el combo... De frente... Ves... No tienes que catear... El brillo obligado... Tú más o menos... Te lo huele... Que te va a tirar eso... Tú lo castigas... Porque tiene buen rango... Este combo... Entra... Entra alto... Pero por eso no... No es malo... Eso... Tiene... Eso tiene una buena utilidad... Ese... Va a ser como... Va a ser como más... Va a ser como más... Va a ser como más conveniente... Terminarlo combo con eso... Porque aunque tú tengas el aire... Te deja ahí... En una distancia que el otro... Tú lo puedes traer... Te puede meter... Sí... O sea... Sigue la zozobra... Por ejemplo... Exacto... Hay que tenerlo... Ajá... Hay que tenerlo... Que se va... Que se va... Jeje... Ajá... Ahí... Tu sabes... Tú lo puedes... Engañar con su bloqueable... Él... Él es un personaje que... Puede ser que haga un liguito... Sí... Pero yo... Siempre... Siempre es bueno que tú trates de tirar... Por eso la hace... Exacto... Este combo Yo realmente lo que más voy a usar va a ser esto Este combo Entonces Yo quedo 6 Pero Lo mejor que tiene esto Este combo Es que si yo te lo pego Yo decido si gato barra para seguir el combo o no Mira Como ya ves que te di Entonces ahí gato la barra y sigo combo Y te sigo un combo Te sigue ahí Eso es lo que tiene bueno Y te quita bien Tú ves Entonces tú terminas los combos Exacto, tú caes Y ahí tú puedes Trayarlos rápidamente al otro Si tú tiras esto es negativo Déjame mostrarte un par de las cositas negativas que él tiene Para que tú veas Creo que Tú ves yo no te puedo tirar eso porque ahí yo quedo negativo Tengo hoyo Eso fue raro que me cubría A lo mejor un buen movimiento que comience más rápido me da Pero mira Pero mira lo que te digo Bueno Ese overheader Realmente Lo corta al Carlos Que te van a hacer un combo ahí Sí, porque eso es malo Ajá No te van a hacer Tú ves no Ajá Exacto Tú ves Tiene algo Déjame probar esto Yo creo que tú puedes Si tú sabes que te van a meter Incluso un brillo Viste Ahí es porque en el caso de él Ese dado golpe Pero si tú te huele que te van a meter Tú metes un brillo para atrás O sea que como quiera Esa situación ahí Está como De los seis Puedes meter un brillo Exacto Si tú ves que Sí Viene cogiendo brillo Exacto Te puedes quedar tranquilo Echar para atrás No te lo castigas Vamos a decir Exacto Te va a hacer un par de vajas Me gustó mucho Es por nuestro muñeco Tu viste lo de aguantar la magia Que es un poco anti-soni También con la sierra Tú lo viste sale El videito ¿Verdad? Sí Eso está muy heavy Ya al mismo Sonido Leatherface Con la sierra Sí El sonido Te llevo con todo Él lo prende Ramm Te queda ahí prendido Jason Borg Y él le contra el cal Se lo lleva El puetazo Todito El viajo Sí Eso te puede hacer jugar Un poquito más calmado Con los sonificadores Claro Tú no vas a sonar No vas a sonar El fuego de Pino No lleva con todo No es probable El fuego chino Pero hay que ver El fuego son tres Y son muchos Y muy rápido Casi no se ven Y hay una distancia Que chino Tú no le beso fuego Sí Son muy rápido Sí Que son muy rápido Eso es Pero hay que probar A ver que está bien pendiente Sí A ver que se puede hacer Tú ves Tú puedes Bueno Lo grabas Tú ves Ahí Tú ves Lo bueno es que yo Puedo cancelarla Tú ves Que no es que se te van a arregillar Tú ves Eso está bien Eso está bien Sí Ya te he bloqueado Y si te la tengo más No lo hago Y la vaina es que se va De aquí en aquí No se lleva un brillo Sí Claro Claro Los armor Tienen que respetarlo Es obligado Ese fundazo Exacto Tú lo tiras Sí Tú lo tiras bien Sí Tienes que el otro armor El de combo Exacto Tienes que tener La distancia pendiente Exacto Que viene el combo Viene el combo feo Exacto Sí Tú no podías ser bloqueado Exacto Tienes la opción De tirar el imbloqueable O la vaina oblehade Quedo positivo Es que un celebra Es que ese oblehade Queda positivo Está yo casi seguro No puede Queda bien pegado Sí Queda bien pegado Si ya tú ves Tú puedes engañar Otro varias veces Tiene Claro que hay magia que son Y ese machete que va rápido Ese machete que es bien rápido Sí Lo que te digo Tiene también A ver Ah bueno Esto también tiene armor Mira Esto también tiene armor Esa magia de Jason Que siempre un lío brincara Yo lo pongo Ajá Tiene que Como tú me dijiste Tú tienes que brincar De una vez Hay que brincar Flaco Y tirar el brinco alto Es el truco Hay mucha gente Déjame explicar Hay mucha gente Que le va a fallar Porque el truco está Cuando tú Reseteas Si tú brinca Y tira el golpe cayendo Va a fallar mucho Pero si tú lo tiras Desde que brinca Allá arriba Tú no le va a dar tiempo Que se desfreeze O sea yo va Se queda Me pone lo que se cubra Se cubra automático ¿Verdad? Exacto Yo brinco alto Y lo tiro Tú ves Cayendo No se pega Tú tienes que brincar Y tira el golpe allá arriba A ver Si lo tira allá arriba Nunca va a fallar Si tú lo tiras mal Porque el truco viene con el truco y dice Yo me cubro y ya Claro Si el truco tiene el tiempo El truco tiene el tiempo perfecto Para hacer esa mierda Esta pata va a tener una utilidad Más o menos buena Porque lo Tú puedes Tú puedes tirar los combos Con eso Los movimientos Tú puedes caer así Y prender la sierra Y tira tu vaina Mira Mira Sí 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 Ahí quita mucho Sí Sí Está bien Sí Tiene que Tiene un tiempo perfecto Yo estaba entrenando Con esa vaina Y yo dije No, no Eso es No es fácil Pero se pull ¿Tú sabes? Estoy un poquito Praticado Praticado No, no No, no Ya está el motor hoy De la vaina Ajá El combo máximo Estuve practicando Un combo en la esquina Ah, bueno Este Ahí tú ves Si lo pegas Para gastar la barra Fíjate Tú lo puedes hacer Con otro Te prendes Te deja ahí Te quita 45 44 Con una barra Con una barra Lo bueno es Que como te dije ahorita Tú lo tiras Si no lo pegas Quédate Si lo pegas Si lo pegas Si lo pegas Tira tu brillo Exacto Si ya tuve que confirmar Y lo estás pegando Que eso es lo mejor Que tú gasta tu brillo ahí No, sale con brillo Y open No, eso no sale con brillo Sí Tú ves Ahí eso es bueno Esa es la buena Pulí esa ahí Para dejarlo en la esquina Tú ves El problema Exacto El problema Y atrayarlo Para mí en esa variación Es que él es mejor Sí, él Y fuera de la esquina Fuera de la esquina Fuera de la esquina Te quita A ver Sí Ok Eso es sin barra 23 Ni una barra Yo gasté O sea que ahí tú Sin darle esquina Me llevaste la esquina Y tú podías Garte una barra Y seguí ahí Seguí Le daba feo ahí Déjame hacerlo aquí Para que quede en el medio Para que tú veas Y bueno El que más quita Inicia así A ver Sí No me salió el brillo Ok Una droga Que le meto Esta vaina A ver Sí Ahí Hay que cogerle Bien el tiempo Tú ves Así no hay un combo No vale Sí Él tiene un combo Que comienza Aquí está con él Sí Sí Se cubrió Un combo Ahí una barra Que comienza ¿En esa variación? Sí Que levanta Ese combo Ajá Sí Pero el problema De ese Que inicia muy lento Y queda muy negativo Sí Eso sí Es verdad Exacto Ese comenzando así Es como tú Inicia muy lento Porque yo estaba después Jugando con otro pana Y era un lío Para yo pegarle Era un problema Es muy lento Eso tú lo tiras No es recomendable No, no, no Exacto Yo te estoy tirando Mira Ese es recomendable Exacto Ese Tú entras Siempre cae así Oye Si no te pega Tú te vas a ver No es de rato Y claro Es de combo Es de y ya Y ya Tú veas Ahí tu resistencia Le quita 41 41 con una barra Y te lequina O sea El combo es muy bueno Porque te mete para la esquina Eso tiene él Que te mete para la esquina rápido Él te mete para la esquina rápido Sí Qué cogerle el tiempo A esa barra Pero es algo Eso en verdad Es algo fácil Tú veas Tú veas Tú veas Tú puedes tirar el imploqueable Cata la barra Él quita mucho Cuando pega el imploqueable Si tiene Tiene barra Quita 20 pico Es algo muy Tú sabes Está cabrón Puede caer así También Sí Sí Siempre cae así Claro Porque si no lo pega Él te pega Tú lo metes primero O sea Solo A ver Exacto Tú tienes Tienes muchas Muchas variantes Sí Él está No sé No sé No sé Sí Sí Un segundo Ok La otra Un segundo Ah sí Lo parate Sí Está corriendo Está corriendo el streaming Ahí Sí Está corriendo el mínimo Una cosa Que quería decir Que por ejemplo En la aplicación Él a lo mejor Tenga problemas Con unos cuantos personajes A ver Pero el que no se ha hablado El que no sabe lo que toma Sí Él a lo mejor Que te digo Un subsero Pueda parar un poco Su juego Un mismo chino Una jackie en esa variación Pero Lo que le voy a recomendar a la gente Es que Fuyen ese Porque realmente es el más convincente El que más Con el que se pueden jugar más Pero es el que está como Más bien Con el que tú quedas más bien Y la otra variación La variación entonces De Que él zonea Jugar esa pelea Con esa variación A chino A jackie A esos personajes Que son Rápidos Soneando Cogele entonces La variación Que va a jugar para atrás Porque en esta A lo mejor No le vaya tan bien Pues Pero como quiera Se juega la pelea Según mi cálculo Pero Ahí es que va a estar La batería buena Esta variación Para la mayoría Y para la que tú Tenga problemas Coge la otra Juga para atrás Eso Vamos a tirar Vamos a tirar Pero también El título Leatherface Y cara de cuero Está bien Ramón va a poner A la otra Aquí arriba Ah Ramón 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 un charlatán Leatherface Esto es fácil Alien Esto es verdad Es aire Un poquito Incómodo Por 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 Los combos con bombas Y vayna Verdad No es un combo No Pero ni siquiera Tampoco es un combo Para mí no me ha dicho No es muy El cybersug No El más difícil Es el cybersug ¿Cybersug? ¿Qué te dice? No 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 Salió Salió esto como se le pegó ahí si ¡Suscríbete al canal! A pesar de que es alto, pero como quiera va a ser bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es loco! ¡Ahí se encuentra Salty por ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Great job. ¡Oh! No, no, no. No, 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 no. Sí, claro. Sí, muy bueno. No, 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 no. Buena. No, no, no. Sí, él es pesado, pero lo tiene que encontrar bien. Él va a poder usar, hay que usar mucho, patadita y combo rápido. Si tú no puedes hacerlo, tú no puedes. Yo estoy saliendo y se me está me dando. De tumba, de tumba. Y te apara también por atrás. Esa mierda. Sí, te apara esa patata del diage. Dale, un frame más que el que el presupuesto de Kotal Kahn. Más rápido, ¿verdad? No, no, no. Porque si tú me te cojo de una vez. Sí. Kotal Kahn queda frizado. ¿Qué distancia tiene eso? ¿Qué distancia tiene eso? ¿Qué distancia tiene eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien es uno por ahí, tengo que tirar nada. Tuve un aplicador, ¿no? Veneno. Bueno, esa es la variación. A ese muñeco a lo mejor sea bueno cogerle la otra de él. Sí, la otra, la que sonera. La que sonera es mejor para alguien. Sí, porque tiene que buscarme. Porque alguien te va a sonar, exacto. Exacto. Claro, tu da un run y tu le llegas a él. Sí, sí, sí. Pero lo bueno es que el alien es bueno de él es pegado. Sí, porque pegado debe entrar. Pegado, tú ves, yo estoy ahí. Pegado. Sí, sí, está duro, hermano. Pero lo que sonera es lo matas al alien. Un seto nos la pone difícil al alien. Un seto, no puede tirarle vaina a los locos. El seto lo banea. ¡El real alien! Papá, el alien... Ah, es el que yo te dije, es el que saca la trampa, ¿verdad? ¿Cómo que esa trampa da? Es como la trampa de... ¿Pero tú puedes caerle arriba cuando tú dejas la trampa al otro? Si, te lo puedes caer arriba, agarralo, para que el bichito... Porque no es... Porque no es vaina. No es obligado. Se partió la pantalla, loco, en un carro. Digo, yo ya estaba jodido. Yo quiero coger panas. Yo quiero coger panas. Yo quiero coger panas. Yo quiero coger panas. ¿Por qué le vamos a cambiar el teléfono? Yo voy a comprar un teléfono, a ver si no se está bien. Mira Gran Arena. ¿Y que ariel que no es que? Ojo papá. Está haciendo un baño aquí, un laboratorio de Agile. De Leatherface. Gran Arena. Señores, son nuestros hermanos de Gran Arena. Venga la gente de la liga de Trimpares. Gente rosa, que tenían un streaming anoche muy bueno ahí. Con Coco y... Y el verdadero roto de ese juego. Ah, de las cinco. Si. Que no hay que decir el nombre. Claro, claro. Y nada. Este laboratorio ya han tratado para el streaming del laboratorio. Y vamos a un streaming nosotros jugando. Pero es para poder subir el laboratorio a Youtube. Muy bueno de ese puño, Salvin. Me pongo en el área. Ajá. Cuénteme. Vétalo para atrás, te agarro. Me da borracha a las cinco de la mañana. Esto es un verdadero overnight. Esto está bien. Está bueno, o sea, ese rabo. Low, ¿verdad? Es un lío que... Es rabo low. Si tú estás parado de más. Es un lío que ha llegado a esa distancia. Esta vaina. Yo no lo he usado esa variación. Viene poco, viene poco. Tuchín. Agua. Puta. Si? Tracker. Padre 3. Señores, no es un botón. Mucha gente. Este juego no es un botón. Este juego no es un botón. Este juego es un alien. Manual. No es mal. Ajá, ladrón. Este alien, papá. Este alien. Este traje, eh. Mira y un r intrulo. Haciera. Uf. Bueno el alien. Ahí lo vengo ahora, porque lo había mandado ahí. General. Buena ahí. muy buena mano corredero en brillo para seguir con bola vamos a darnos los dos palomos yo pensé que ese bichito no salía siempre es bueno que él aprende esta variación porque nadie la usa no es bueno hablar mucho de esos gran arena porque sabes que ya el tigre tiene un impulso ahí en verdad lo que pasa es que no está jugando luego y todo el catroler estaba diciendo en la liga que él no tenía nivel para ti ahora mismo La verdad es que esta muy agriado. Es que esta muy agriado. Hoy yo que le esta basada que se me ha pegado con la boca. Si se quiera a ver. Es como lo que digo Oscar. Que le digo fuego porque esta basada. Este es el que esta basada. Esta es la granja. Pero tu sabes que el canal dejen quiere haber ir para acá. Que se huele, que los tiras están rotos. Oye, Oscar. Este chamaquito. Oscar en Motel Compa. Esta demasiado roto. Es difícil ganar. El ultimo torneo lo ganó él. Imagínate si el otro torneo quedó de segundo. Me metí en la zona. El ultimo torneo quedó de segundo. Bueno, eso es operativo por abajo. Y tu no sabes, creo que es. El ultimo torneo. El ultimo torneo. El ultimo torneo. El ultimo torneo. Este movimiento esta. Este es el movimiento mas heavy que llega lejos. Si, porque hay anti zoneo si tengo barras. Pero es para ganar las manos. Pero eso es el movimiento. Es para ganar las manos. Claro. Claro. Tiene combo. Tiene opel. Tiene opel. Tiene opel. Time me, time me. Tiene opel. Rambo, Oka, broly. Bueno, ahi hay quien tiró un primero a 10. Ahi hay quien tiró un primero a 10 de Gran Arena. ¿Por qué? Porque Rambo... La vez que jugaron Oka le ganó el 10. O por ahí... Nada más jugaron un 10 y... Sería bueno verlo ahora, de nuevo. Hay que verlo de nuevo, pero por ejemplo... Rasmbo le ganó el ultimo torneo que Fon Calcaño. Fue muy pegado, ahí esta la final en el canal de Youtube, fue muy pegado Pero luego tiene un nivel increíble, y la diferencia de Rappu y de Ocalgol Y es que Rappu sabe mucho de Pramedata, ¿no? Ocalgola como incentivo, y de Ocalgol Ocalgol tiene una postura en su casa, es muy duro, mira Si uno no tiene barra y es un lío, hicele Si, ahí Si, porque en verdad es muy rápido Si, si, me quedo parado Claro que ese muñeco esta roto, Gran Arena Ese muñeco esta bajanisimo El loco, a nivel de locura esta loco A nivel de locura esta locito Esta rotisimo, pero Ese muñeco esta rota Ese muñeco esta rota Ese muñeco después Se me agarraba, se me traía para el revés Oh Pero yo pensé, yo pensé que eso nada más se embalaba Si estaba en la zona Si estaba en la zona, es nada más Es un rango heavy Si lo tiro con barra, se amplía más la zona Si, es un rango heavy Ese muñeco esta rota Ese muñeco esta rota Ese muñeco esta rota Neutra es otra vez Ese muñeco Ese muñeco Me voy de ahi mentira Ese muñeco esta rota Claro Mientale, tiene un pajarito Tómate lo que pase, es un niño Me quema todo Ahora te llamo el que mato Ese muñeco Te lo voy para allá, no? Claro, lo que ya lo hago Acajate abajo Uhhh 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 Brutality Ve, ve, ve Yo creía que era brutal Tiene que estar agrio ese movimiento Ven, ven Dame un jugamento Dos Si Setor tiene armor, verdad? Claro, es el juego Es el único arma Es el único arma Tu vas a perder y me voy a meter Pero no sigue el combo, verdad? No, como el de el Aplaus, que no sigue el combo Ah no, esta bien Pero quita pila, quita pila El CD40 que es tu misil de ayer Cuarenta fácil Cuarenta fácil, mano O sea, no es fácil en verdad Pero quita cuarenta Y misil de arriba de una vez De quien a quien De quien a quien De quien a quien Buenísima, loco Buenísima, loco Poco Este fue muy bueno Ahí antiaéreo Y tipo poco Y tipo Si yo meto a ahí me jodí, verdad? Ya ¿Qué tipo han conseguido? ¿Qué tipo han conseguido? Si uno mete ahí está feo Uno se pone a estar metiendo ¿Qué tipo han conseguido? ¿Qué tipo han conseguido? ¿Qué tipo han conseguido? ¿Qué tipo han conseguido? No se confunde mucho, porque estos muñecos nuevos vienen con muchas variaciones de los movimientos. No, no, si, si. Yo le iba a parar, tú viste. Buenísima esta tiene. Te puedo hacer por abajo y por arriba. Te puedo hacer ahí para el detrás. Te puedo hacer por arriba y por abajo. Me bloqueo lo otra vez, ¿quién lo te va a hacer? Me bloqueo lo otra vez. ¿Tú crees que yo voy a tirar otra cosa? ahí va a poner a la gente a tirar pila de pila de árbol porque se le mete un brillo al embloqueable pero de que yo ve que tú comienza a sobar brillo entonces yo me cubro o te tiro la que queda que quedase bajo el mismo si tiene un brillo bueno para el del baño el de fuego pero para abajo tuviste esa patata se sobra la pata de la pata de le quita se sobra pero como es muy rápido y pila de humo y pila de mar y maría para atrás Esa patata cabrona loco Esa patata del diage compay Esa es como la news Vamos con el Kx Esa es la patata cabrona mira lo que es un arma, que iba a hacer con el smawai, que tu iba a hacer con el smawai, el coche es un viaj muerto el arma del smawai que pasa por los lados ok eso si ya lo callate muy buena ok no 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 si no 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 y por lo menos los movimientos de serlo se ve más que lo de alguien eso ha sido yo no puedo matarte de que reflejo brillo eso ha sido esto muy rápido el ácido que patria loco si tú va a meter te baja del aire No me gusta eso de los huevos Es durísimo Los dos son buenos Están peligrosos El que no lo conoce Esos muñecos le van a dar feo a los torneos El que no conoce a alguien Yo te mento Es como te digo Yo no lo veo con alguien Yo con un sinóforo y yo conozco al muñeco Porque yo sé lo que hace Porque yo sé jugar con él No, porque ya por lo menos Yo conozco a alguien Y yo conozco a Jackie Entonces él que me puede meter muchísimo a poker Con Jackie y yo la conozco Eso es el nivel del personaje Pero lo que Newton dice es que ya no te lo conoce Ya tú sabes con lo que viene Tú con alguien yo continuo Tú no puedes venir y me dedique a C.M. Dique veneno saltando No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Claro, qué buena esa que tú estás haciendo No, no No, no O eso O eso O eso El de los huevos macho No 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 Sí No No Me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Veo... Ya lo que es bueno. Esto no notan en el aire uno, loco ¡Ametrallare! Me enjoying the combos, ¡hay que probarlo bien! ¡Yo con un brillo esto verdad! '' Con un brillo'' He hecho haber con acceso para ser perfecto Ya lloví No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. es que no tiene armor y Opel si brinco, y pila de veneno y me jodí esta del diablo, Alin esta del diablo, veneno que queda cerca de mi, te enveneno y te va a pasar esta del diablo esta del diablo, esta del diablo esta del diablo y mi, me jodí bueno amiguita ah guante bro que es yo guante patronea tenia la sangre civil y yo como un pende porque yo tiro patronea patroneo 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 y yo estoy como raton uuuu ah hay que estar en contra y no se que estuvo bien esta vez ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Ahhh! ¡Que era O.U.M. ¡Ahhh! ¡Venga! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venga! Están efectivos los golpes. ¡Que estrapante! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es loco es este Tigre! ¡Ja ja 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 ja! Vamos a tirar el último para el baile ¡Está bien! Dura como una hora.. Vamos, tú quieres subirlo entero, esa mierda. No, 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 que lo corte hasta donde está el laboratorio y tiene que jugar a la pelea. No, hasta donde jugamos dos más, el laboratorio como yo y tuya. ¡Ah, lo apara! Esa corredera no le da lo lo corta, no lo va a ir a derretir, no lo da. ¡Mierda! El veneno hecho es así. ¡Oye, hacemos la pución por abajo! ¡Me traigan el suelo! ¡Me traigan el suelo y tú te le pegas! ¡Que te va a bajar sin bobo! ¡Me traigan el suelo y tú! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, pero luego, es bueno para encontrar a Zettol! ¡Ahí! ¡Ahá, a Zettol! Claro. Por lo que sea. Vete, ayuda a tirar a cul... Un pavar, lo que sea. Te matas a... ¡No! 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 No. ¡No! Una siempre la última. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ya brotaba de aquel lado ya va a zonear, que zonea ahí yo le estaba jackeando que va a ser jackeando el tanque puede haber zoneado, man oh, pero le tiró un venero no le dio no le dio, o sea que viene en armoles pero viene en armoles mínimo se pasó ahí se pasó, si va a mano, vaya este día ahí con el repado legg como luchar este mundo luchar no te pones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!